Solo una observación, la idea de los programas está muy bien, lo único que en tiempo real una hora no es nada más si es un programa semanal, más que que estoy viendo que además de que quieren programar música, van a tener invitados, quieren hablar de algún tema, eso en una hora no lo logran, a no ser que hagan tres intervenciones cortas y pongan solo seis canciones en esa hora. Lo ideal sería como mínimo un programa debería de tener dos horas, más si es semanal. ¿O hay alguna razón para que hayas seleccionado que fuera solo una hora? En la parrilla no duran exactamente una hora, duran dos horas, incluso el programa me imagino que el que cree que dura una hora es el mismo de tu día, en sí no dura una hora, sino que dos horas, en la parrilla quizás por el formato se confunde, pero en realidad dura dos horas. Vaya, perfecto. De ahí lo demás está muy claro, sería averiguar no solo en una radio, sino que tener precios reales de las tarifas para poder armar esos paquetes, pero en general está muy bien, solo que sí se fueran a meter. ¿O quiere que sea mamá? Para averiguarse realmente los paquetes que se pueden mostrar, hay que tener bastante cuidado con los clientes con los que se les va a ofrecer, porque el cliente siempre les va a pedir más, nunca va a estar conforme con lo que ustedes le presenten. Solamente. Gracias. Buenas noches, felicidades, yo sé que los nervios son grandes. Hace muchos años atrás, yo también que estuve ahí, junto con la cátedra de Muñeco. Bueno, todo lo que ha dicho ahorita, pues, es bien válido. Tal vez en los programas especiales, innovar, innovar, o sea, ya con otros nombres hay un popcorn, con otro nombre hay una tarjeta roja. Tal vez innovar un poco en lo que la audiencia quiere escuchar, porque siempre queremos escuchar algo nuevo, no algo que ya hay en otras emisoras. Y como decía Rita, o sea, ya hay de ese formato, ya hay otras emisoras con mucha trayectoria. Entonces, ¿qué es lo nuevo que ustedes ofrecen? Que no tengan esas radios, que ya están posicionadas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que siempre ver y apuntar. No quito más tiempo para que aquí el maestro Richardson se dame ese punto de vista. Buenas noches. Hace un momento me sentí como Álvaro Torres, maestro. ¿Qué tal? Muchas felicidades, me gustó bastante la presentación que han hecho. Lo que sí quiero recordarles es que lo que se mira en teoría no es lo mismo en la práctica. Uno puede tener todas esas buenas ideas, pero no es lo mismo salir ya al aire y empezar a competir dentro del segmento que ustedes han elegido como una Choli, como un Pecho Duque, como un Tony Cabezas, que están sumamente posicionados, no en el segmento probablemente que ustedes están pretendiendo, pero la Choli sí. Entonces, es bien difícil. Me gustó la creatividad, por ejemplo, de las viñetas. Los programas que tienen coincido de que dos horas o una hora no es lo suficiente. Se pasa y si son exitosos, les aseguro que tienen por lo menos 20 minutos de comerciales y 40 minutos de tiempo al aire. Así que lo mediten ustedes para reestructurar probablemente, si se puede, la programación. Pero muchas felicidades. Quizás, bueno, empezamos a intentar tener una energía. Perdón. Tienen una energía. Y esa es base para cualquier creatividad. Entiendo de que en la medida ustedes se identifiquen bien. Las viñetas las sentí con muy buen impacto. Parece bien, pero si el mensaje es consciente de que tienen que ser mucho más creativos. Así como decían ellos, ya hay muchas episodas bien posicionadas. Eso no significa que ustedes pueden tener una idea en donde sobresalga y destaque el mensaje que ustedes quieren dar. En cuanto al mercadeo, sería muy interesante. que identifiquen sus programas y lo sepan de acuerdo. Siente que por lo demás, considero muy bonita la presentación. Y lo felicito y eso es un gran reto. Ahí depende de todos ustedes y adelante. ¿Qué jurado más suite es lo que les tocó? ¿No puede ir en el ruido rapidito? Ah, pues sí, no me había equivocado por la falta de luz. Acá sí tienen que cada programa dura una hora. De siete y media, ocho y media, dos a tres de la tarde. O sea, no dicen que se puede extender, está claramente que dura una hora. Solo para que le pongan ojo a eso, que lo que digan y lo que está acá, que sí tenga sentido. Solamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.